Nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra constitución. Hoy en el Día de la Mujer, la mujer más poderosa de México le dio una cachetada al inquilino de Palacio que hasta acá donde yo estoy oí el resonido de sus jetas. En este Día de la Mujer rendimos homenaje a ellas, celebramos que una mujer que sea inteligente, una mujer sea valiente como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Norma Piña, eso celebramos, que una mujer esté en lo más alto del poder judicial en México y que le ponga el ejemplo no solamente a los demás jueces, sino al idiota que tenemos como presidente. Desde este canal les decimos a las mujeres que ellas son fuertes, que ellas son poderosas, que ellas pueden salir adelante sin necesidad de ayuda de nadie y menos de un estúpido que tenemos en Palacio Nacional. Porque yo soy testigo de mujeres valientes, de mujeres que han salido por sí mismas adelante sin depender, cuando no hay de otra, de ningún hombre. Yo conozco dos mujeres en mi familia que fueron dejadas de sus maridos y salieron adelante por sí mismas, sacaron a su familia adelante, ocho o nueve hijos de familia los sacaron adelante con trabajo, con esfuerzo, con honradez, con un espíritu luchador de unas mujeres valientes. Vivan pues las mujeres en su día y celebremos que una mujer le dé una lección a la cosa que tenemos en Palacio Nacional como presidente. Sí, viva, viva la jueza, viva la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Que una mujer que le pone el ejemplo y le dé una arrastrada cada vez que esta ponencia a su palabra al inquilino, disque presidente, a este dictadorcillo bananero que tenemos en Palacio Nacional. Vivan pues las mujeres y viva la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. ¡Gracias!